Buenas gente, ¿cómo están? Buenas tardes. Otro video de la oficina móvil. El auto ya, como han dicho, más de uno se tornó en una oficina. En este caso me agarró una noticia de último momento, por eso estoy comentando por acá. No voy a llegar para editarlo ni nada por el estilo. ¿Se acuerdan? Queríamos dar la primicia que Argentina iba a recibir dos hurón juntos en vez de uno solo. Que era el TC118, que se había quedado ya... Bueno, que dijimos que venían, al final llegó uno solo. Y bueno, la razón fue que había presentado novedades. Esas novedades se impidieron que vengan los dos juntos. Entonces quedó en que iba a venir este hurón después. Pero resulta que hace tiempito, un poquito nomás, pocos minutos, horas, no sé de cuándo salió acá, presentó nuevamente novedades, tuvo un problema en Estados Unidos, en Madison, según lo que estaban comentando. Y estaba haciendo, obviamente, las pruebas, los vuelos de pruebas, para ser enviado para acá. Y bueno, parece que tuvo un desperfecto, se salió de la pista y, bueno, por suerte no pasó a mayores. Pero, por lo visto, está salado. Tiene sal, muy salado. Mucha mala suerte y, con Atino, decidió la gente del programa Hurón, ¿no es cierto?, en Estados Unidos, que esa unidad no se va a usar más. Se va a seleccionar otra nueva unidad para ser modificada. Así que, se va a alargar la llegada de este segundo hurón, que primero iba a venir junto, después iba a venir un poquito más tarde. Por lo visto, ahora se va a estirar por tiempo indefinido. No se sabe qué onda, ¿cómo se llama?, qué onda con cuándo va a venir. Así que ahora, ese segundo que venían, ahí no va pegadito. ¿Se acuerdan que estaban viniendo uno cada tanto, cada seis meses? Bueno, no me acuerdo tanto, cada tanto venía, pero bueno, cada tiempo es largo. Habíamos tenido justo que iban a venir dos juntos. Bueno, se va a estirar de vuelta. Esta noticia salió fresquita hace un ratito. Así que, mal día para el gaucho. No pegamos una ni de rebote. Por suerte, sucedió todo allá. No fueron problemas que aparecieron acá, pero estas dos naves que iban a ver juntas, que después se pasaron a ser una sola, ahora está por tiempo indefinido. Tienen que ir de vuelta a lo que es ver los aparatos almacenados y seleccionar uno nuevo. Seguramente va a llevar tiempo. Así que, gente, háganse la idea que va a tardar un poquito más ahora en venir este aparato que estaba faltando.